Desiree Hernández y Miriam García, ambas de 14 años, y Antonia Gómez, de 15, fueron vistas por última vez en la localidad de Picasset. Los cadáveres de tres jóvenes han sido hallados hace unas horas en las cercanías de Valencia. Me quedé en shock porque no esperaba esa noticia. Uno piensa que he hecho yo en esta vida para merecer esto. Alcácer ha amanecido hoy pidiendo justicia. Una auténtica locura. Todo el pueblo se convierte en un plato. Los medios están usando el dolor. ¡Es la muerte! Se han producido dos detenciones. Era una persona muy fría. Todos le teníamos miedo. Las investigaciones policiales parecen estar estancadas. El secreto mejor guardado en este país era el sumar la alcácer. Las familias no quieren que se celebre el juicio. El juicio es la clave de todos. Te vamos a condenar. Los medios se alimentan de esto como si hubiera una versión oficial y una versión que no se quiere investigar. Como fiscal no he visto nunca una cosa como esta. Están incultando algo. Estaba de acuerdo en la causa de la muerte. Póngase de pie al acusado. El tribunal ha dictado sentencia.